Hola, hola amigos, tengan todos muy bien, muy bien, espero les guste y aquí estamos ya de buena mañana preparando un desayuno y haciendo un atolito, verdad? La verdad es que hoy pienso ir a visitar al abuelito, a un abuelito, verdad? Y aquí estoy preparando un atolito para llevarle al abuelo, hoy me voy a hacer una sopita también para llevarlo, porque él ha estado usando. He querido ir, pero la verdad es que no había podido ir, hasta hoy voy a ir, voy a ir a visitar, y ahorita estoy haciendo algo para llevarle, verdad? Voy a cocinar acá, y una sopita, una sopita que voy a hacer. Todos están aquí, ahora voy a usar el abuelo, abuelo, boletín, abuelito y listo. Aquí ya puse, ya tengo el agua con, ya tengo el agua ahí con canela, que lo que voy a hacer es remojar el ator. Vieron que yo dije, este no para mí, esto me voy a levantar, dije yo, pero se me pegaron las chamarras, las tornas, las tornas, todavía sentía las 6, y si yo las 5 me voy a levantar hoy. Sí, que si ya me pegaron las tornas, las tornas, las tornas, bueno, quiero el apoyo de ustedes, pero me guste con leche no le voy a echar leche si no le voy a echar el taparino a cual? no porque? pero no le voy a echar leche el taparino con el moche si yo no lo he probado así bueno ahorita vamos a hacer así y después vamos a probar así por cierto aquí está Katy ya vino ya vino bueno ya le dije que me acompañe yo le dije a las 6 le dije yo jodido a las 6 me iba levantando yo un poco me cachaba todavía no estamos la huella todavía se me levantó dos por dos minutos no la tengo acá si vieras cuando sentí yo que estaba ya ya estaba todavía está oscuro qué hora será ya está soñando que ya estaba comiendo ya estaba yo la huella ahora ya era más espero que lo podamos simplemente me den un poquito comentar sus like me dicen que a las personas que me van a ver y gracias a las personas que ya se suscribieron que bien, muchísimas gracias me lo voy a echar mucho porque no me gusta hacer un maíz también no está en una sucinta la vamos a hacer ay ya le he hecho una cebolla no me gusta una vez que es mucho bien voy a hacer una soquita de huevo una soquita de huevo no quiero llevarle comida a algo seca a los abuelitos siempre les gusta la comida caldosa yo lo voy a llevarle una sopita con huevo una ceja no quiero visitar a la huevo y vamos a hacer unos fideos y ahora voy a dar un trato ya ves que estas pastas son bien raras a mi no me gustan ver así como que no son igual a las otras que son bien feas que no son así delgaditas, delgaditas ¿verdad? como esas ¿sí? no son igual que las otras a mi no me gustan pero las otras son raritas y vas a ver cuando estén cocidas la he plado bueno y continuamos ya me da los fideos en la olla ya la tolla ya quiere hacer y cuánto huevo que tenemos uno uno para echar uno de una vez no no lo van a echar de una vez un algodito para que comamos todos a ver cuatro lo van a echar dos Gracias. Bueno, yo creo que le vamos a poner pausa y regresamos, vieran que... Si no, no quiere coserse. El ator no quiere coserse. No, ya quiere hervir. Voy a tener agua. Bueno, nosotros le vamos a echar leche. Este es leche. Esto es lo que está engalsado. Este es algo rico. ¡Ay! Miren, se me cayó el atón. Se cayó el atón. No más, un poco. Se que tenía mucha llama. y 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 saludito y espero les guste que nos den sus comentarios y bendiciones nos vemos un próximo video y